Tenemos aquí un montón de gente que está ahorita en la expectativa que se ha presentado aquí. ¿No lo ha desecho, digamos, la atmósfera todavía? Sí. Creo que no ha chocado el tiempo. Pero no estaba bien que iba a pasar ningún cometa, nada. No. Momento en que estamos grabando la caída del meteorito. Tenemos aquí en pantalla. Mire qué grande, lo miro acá, papá. ¿Qué tal si le cae al rey? No, porque siempre son fugaces. Pero me tiembla toda la mano. Sí, con lo que es la intensidad que hace. Es como un huevo esto. En primer plano, en primer plano. Ya se va ahorita. Ay, qué macio. Yo llamo a Gladys rápido para que venga a ver, porque según yo, si va rápido, si va. A cómo es que se... Sí, ya se escondía. Pero va a salir ahí al otro lado. Se esconden. Ja, ja. Pero hay que... Ya está saliendo. Ya está saliendo. Ya está saliendo, ¿eh? Está saliendo. Mira, güey. Sí, aquí se mira. Es un cometa porque va muy lento. Y tiene una cola larga. ¿Y a qué parte la perra? ¿Qué es? ¿Qué es? Yo, yo lo mío, allá. ¿Dónde? Yo lo mío. Una lucita rojita. ¿Ah? Allá. ¿Qué es? 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 La riqueza la que muere al cometa. Ya escondió el cometa. Gracias por ver el video.